Estados Unidos está asustado por los nuevos submarinos rusos. Los nuevos submarinos rusos con capacidades de combate avanzadas son una preocupación en los Estados Unidos. Según el ejército estadounidense, en los últimos 30 años, nunca se han enfrentado a desafíos tan serios. Analiza el medio Akarin Kabar. El ejército estadounidense emitió otras advertencias sobre las armas superpoderosas de los competidores y adversarios potenciales de los Estados Unidos, entre los cuales Rusia todavía está a la vanguardia. Esta vez, los objetivos de advertencia del ejército estadounidense eran nuevos submarinos rusos con sus capacidades de combate mejoradas. El fortalecimiento del potencial militar estratégico de Rusia está clasificado por el ejército estadounidense de alto rango como el principal desafío y amenaza para los Estados Unidos. Al asumir el cargo, durante las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, Van Ilk, dijo, Durante los 32 años de mi servicio, quizás, nunca he enfrentado desafíos tan serios y amenazas tan diversas para la seguridad nacional de Estados Unidos. El nuevo comandante dijo sobre Rusia que está desarrollando constantemente su potencial estratégico, lo que representa una amenaza significativa para Estados Unidos, en particular, está equipando sus submarinos con nuevas armas. Según él, los submarinos rusos se están convirtiendo en objetivos más difíciles de rastrear, y su poder de combate, en particular, los misiles balísticos en su arsenal serán más difíciles de resistir. Al mismo tiempo, Glenn Van Ilk en comparación con Rusia, en términos del grado de amenaza para los Estados Unidos, y China, que también está constantemente construyendo el potencial de sus fuerzas armadas, y ellos, como Rusia, según el general, en un futuro no muy lejano se convertirán en una seria amenaza para Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, a su vez, ha declarado previamente que la armada rusa, en particular, su poder en SIVO, debe desarrollarse y fortalecerse aún más. Considera que es necesario equipar a la armada rusa con armas hipersónicas y, al mismo tiempo, la flota rusa debería tener aún más submarinos nucleares en servicio. Entre las armas que ahora están siendo equipadas activamente con submarinos rusos, cabe mencionar los nuevos sistemas submarinos no tripulados Poseidón. Están diseñados específicamente para submarinos. Además, los buques de guerra rusos modernos pueden estar armados con misiles de crucero, en particular, los misiles hipersónicos Zircon. Rusia responde a la OTAN porque desplegó los S-400 y el rompehielos Iván Papanín en el Ártico. Rusia respondió a las afirmaciones infundadas de la OTAN de que la presencia militar de Rusia en el Ártico amenaza el sistema de defensa que la alianza está construyendo. Según el representante de Moscú, el despliegue del sistema de defensa aérea S-400 y el rompehielos Iván Papanín en la región garantizarán la seguridad nacional del país, dijo la edición iranía Karim Kavar. El representante permanente de Rusia ante la OTAN calificó el despliegue del sistema de defensa aérea S-400 como una garantía de la seguridad nacional del país, pero al mismo tiempo dijo que estas acciones no deberían preocupar a otros países. Según Nikolai Korchunov, representante de Rusia ante la Alianza del Atlántico Norte, los sistemas de misiles antiaéreos S-400 desplegados en el Ártico protegerán las fronteras y los intereses nacionales del país. El despliegue de los sistemas S-400 en varias islas del norte de Rusia es un paso lógico, necesario únicamente con el propósito de garantizar la defensa del país y proteger sus intereses nacionales, y esto no debería causar ninguna sospecha o preocupación, dijo Korchunov. Después de la creación de un solo campo de radar sobre el territorio de nuestro país, estas acciones deben considerarse su continuación habitual, también serán constantes y continuas. Korchunov hizo hincapié en que estas armas están destinadas exclusivamente a la defensa, y su concentración en cualquier lugar no es motivo para expresar preocupación. Y si alguien está preocupado, entonces es lógico si alguien realmente va a atacar objetos o áreas que protegen estos complejos, explicó un diplomático ruso de alto rango. El representante de Rusia ante la OTAN dio explicaciones sobre el rompehielos ruso Iván Papanín. En particular, señaló que el rompehielos no puede considerarse clásico o estándar, ya que es un barco de combate y, por lo tanto, la colocación de varios tipos de armas a bordo no debería sorprender a nadie ni causar dudas. Al mismo tiempo, Nikolai Korchunov agregó que el despliegue de armas en el rompehielos de ninguna manera contradice los acuerdos internacionales en los que Rusia participa actualmente. Varios medios han informado recientemente sobre el probable despliegue de instalaciones de misiles de crucero de urano calibre a bordo del rompehielos, pero, según Korchunov, esto tampoco debería molestar a nadie, ya que el despliegue de estas armas solo se realizará durante un cierto periodo. Korchunov también explicó que cierto periodo se entiende como un periodo durante el cual este buque de guerra y algunos otros podrán fortalecer la agrupación de la flota del norte de la armada rusa, cuya área de responsabilidad también incluye la costa norte de Rusia y la ruta del mar del norte. Recuerde que el rompehielos Iván Papanín es una nave de patrulla multipropósito de la clase ártico, clase hielo, que se introdujo por primera vez en 2019 como parte del llamado proyecto 2355 y se pondrá en funcionamiento permanente en noviembre de 2023. También debe recordarse que estas explicaciones del lado ruso aparecieron después de que el comandante de la Marina de los Estados Unidos en Europa y África, el almirante James Fogo, hizo declaraciones de que el rompehielos Iván Papanín fue diseñado para atacar y llevar a cabo ataques aéreos utilizando misiles de crucero Calibri, por lo tanto, supuestamente es evidencia del concepto agresivo de Rusia en relación con el polo norte y las regiones árticas. Tenga en cuenta que no solo los militares estadounidenses, sino también los diplomáticos estadounidenses hicieron tales declaraciones en el último mes. Por ejemplo, Michael Murphy, primer subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para asuntos europeos y euroasiáticos, también afirmó que la creciente presencia militar de Rusia en el Ártico y cerca del polo norte amenaza el sistema de defensa que la OTAN está construyendo. Al mismo tiempo, los sistemas de misiles antiaéreos S-400 son actualmente uno de los sistemas de defensa aérea más poderosos que cualquier país tiene en el mundo, ya que son capaces de golpear y destruir objetivos a una distancia de más de 400 kilómetros y a una altitud de más de 30 kilómetros. Se describen como el Growlers A-21 en la clasificación de la OTAN y tienen un rango de al menos el doble del rango del sistema Patriot fabricado en Estados Unidos. Además, el S-400 es capaz de destruir cazas sigilosos y misiles balísticos. Además, el S-400 ya tiene una versión extendida. El S-500, y solo Rusia tiene tales capacidades de defensa aérea. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.